Muy buenas a todos, soy Benihuya y os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Como cada temporada tenemos una nueva evolución, la evolución del mes de noviembre y es una de mis cartas favoritas en todo Clash Royale. Muchos de vosotros ya la habéis acertado y en la miniatura la habrás visto, pero en efecto es la mosquetera, así que vamos a ver cómo es la mosquetera evolucionada. Sobra decirlo, pero por si acaso te lo comento, y es que por supuestísimo ahora mismo estoy en la cuenta de desarrollador donde tengo en primicia las evoluciones y cosas nuevas sobre la próxima temporada. Informaros de que la temporada de noviembre comenzará en el día número 4 de noviembre, o sea que queda realmente muy poquito y os quiero comentar una cosa. Clash Royale últimamente sus actualizaciones van guiadas por un pequeño esquema y es que o nos meten dos evoluciones nuevas o nos meten una evolución y una nueva carta o una evolución y una nueva tropa de torre. En este caso os aviso que algo más hay, aparte de la mosquetera, de hecho más de una cosa aparte de la mosquetera, así que estate muy atento al canal, no olvides de activar la campanita y vamos a ver cómo es que luce esta nueva evolución. Y es que, wow, a mí en lo personal me encanta, ¿de acuerdo? Sabéis que me vuelve completamente loco la estética ya de la mosquetera normal y corriente, pero es que la mosquetera evolucionada luce simplemente increíble. Ayer os comentaba en el vídeo esta especie de mirilla de sniper que nos mostraba como imagen haciendo referencia a la nueva evolución y es que, pues veis que su trabuco se ha convertido en un sniper. Así que vamos muy rápidamente a ver qué hace esta nueva evolución. Podemos apreciar lo más importante de todo, que es que requiere de dos ciclos para aparecer en su versión evolucionada. Si me preguntas a mí, al ser una carta de 4 delixir, como no sean mazos de montapuercos 2.6, va a costar bastante tener la evolución. Y bueno, una vez dicho esto, vamos al aspecto estadístico. Podemos por aquí comparar estadísticas de la mosquetera en su base normal y la mosquetera evolucionada. Cogemos 720 puntos de vida, eso no cambia, también tiene 720 puntos de vida, 218 de daño, eso tampoco cambia y el resto de estadísticas, tanto de velocidad de movimiento como de disparo, no cambian en absoluto. Pero, ¿qué sucede? Y es que se añaden varias estadísticas en esta mosquetera. La primera estadística que vemos curiosa es munición de tiradora, que nos dice que tiene 3 balas. La siguiente es velocidad de ataque de tiradora, es de 1.5, es decir, bastante más lento que un disparo normal de mosquetera. Después tenemos daño de tiradora, que si os fijáis es más de 110 puntos de daño, porque hace 326 puntos de daño. Y por último, alcance de tiradora infinito. ¿Cómo? Sí, sí, últimamente a Clash Royale como que le gusta meter estadística de infinito, como el rebote ese que tenía el dragón eléctrico evolucionado cuando salió, pues lo mismo. Así que, es muchísimo mejor una imagen que mil palabras, así que veamos qué hace la mosquetera evolucionada. Como veis, estoy en partida contra el poderosísimo Juven y ya habría ciclado dos veces mi mosquetera. Y fijaos qué chulada de animación según la pones en el campo de batalla, con esta especie de rayo morado que va hacia adelante. Bueno, primero que nada, quiero que disfrutéis de esta mosquetera estéticamente, porque la verdad es que luce completa y absurdamente espectacular. Y fijaos que va con una especie de trabuco importante. ¿Qué sucede? Que esta mosquetera tiene tres balas especiales y que esas tres balas, creedme, hacen bastante más daño que las balas de una mosquetera normal y corriente. De momento, quiero que lo veáis en contra de la torre para que veáis desde dónde va a disparar. Y es que, en efecto, ¿vale? Dispara sus balas normales y corriente. No son las balas de tiradora, porque esta carta solo ataca a tropas. Vamos a poner en este caso un ejemplo un poquito más interesante, en el que voy a tirar no solo princesa, sino que también lanzafuegos, ¿vale? Como veis, colocamos por aquí a nuestra pedazo de mosquetera desde súper atrás. Os recuerdo que tiene rango ilimitado. Le pega un tiro a la princesa, uno a la lanzafuegos. Y, por supuestísimo, si yo ahora colocara por aquí atrás una bruja, debería de pegarle a la bruja. Efectivamente, pues no, le pega al esqueletito porque le ha pillado más de recosa. No sé si un poco extraño, pero veis que tiene una dinámica muy, 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 muy peculiar. Así que voy a seguir probando cosas. Y sí, lo de los esqueletitos de la bruja creo que literalmente va a ser su mayor counter porque es un poco fastidioso. Algo que me da mucha curiosidad es saber si yo tiro aquí mi recolector de elixir y ahora suelto... Bueno, aquí la mosquetera golpea al recolector de elixir o lo ignora. ¡Ay, que sí, que golpea al recolector! Y fíjate que le puede meter tres balazos. Y es que fijaos que el tema de que haga 300 de daño no es tontería. Yo planto por ahí una ballesta, utilizo a mi mosquetera que se pone ya mismo a tarjetar a la ballesta y de tres disparos, fijaos que la deja prácticamente a menos de mitad de vida y que te haría una defensa realmente interesante. O sea, ballesteros y jugadores de morteros, este es un poco fastidiado. Antes en verdad no lo he pensado, pero si yo planto el recolector detrás de la torre y suelto aquí la mosquetera, igualmente va a golpear al recolector. Ah, no golpea porque no lo he puesto delante de su rayo mágico, ¿no? Pero si yo ahora suelto por aquí un lanzadardos, ¿le golpea al lanzadardos? Vale, ahí sí que golpea el lanzadardos. Y por ejemplo, aquí al cañón también, ¿no? Porque es una estructura. ¡Qué raro, ¿no? No estoy comprendiendo del todo el funcionamiento. Vamos a ver si me estoy equivocando con el funcionamiento, pero yo planto aquí el recolector y si tiro aquí la mosquetera, como el rayo va al recolector, sí que le da. Ah, sí que le da... No, amigos, pues ya, o sea, de verdad, borren el recolector de Clash Royale porque esto es literalmente lamentable. Voy a enfrentarme muy rápidamente a mi panacota, al maestro Germán, en lo que os voy dando algún tipo de conclusión acerca de esta evolución y es que es extraña, ¿vale? Realmente me mola un montón, o sea, creo que es una dinámica súper, súper, súper diferente y que en definitiva, pues yo no me esperaba en absoluto, pero la encuentro una evolución que desde luego no es ni la mitad derrota que otras evoluciones, lo cual he de decir que me gusta porque tampoco es sostenible que Clash Royale esté todos los meses metiéndome una evolución que esté literalmente rotísima y que me reviente el juego, pero fijaos, al final es una mosquetera cuyos tres primeros disparos sí que son bastante especiales porque tienen la capacidad de golpear prácticamente a cualquier carta que te apetezca. Después la mosquetera queda, pues, como una normal y cualquiera con el mismo daño, la misma vida, el mismo alcance y el mismo todo, pero si utilizas de forma efectiva esos tres disparos, en definitiva, le puedes sacar mucho valor. Creo que soy bastante fan de este tipo de conceptos de evolución porque siento que es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente, oye, pues los tres primeros disparos van lo lejos que tú quieras. Acuérdate de que tiene que estar más o menos en línea con donde tiras la mosquetera, o sea, no es como que yo de repente tire la mosquetera y una tropa que está en el lado derecho del campo de Badea también se vaya a morir a manos de la mosquetera porque habéis dicho, bueno, habéis visto que no es exactamente de esa forma, pero la veo buena, pero no rotísima, ¿vale? Sinceramente no la podría llegar a comparar con una evolución de la lanzafuegos, no la podría llegar a acompañar con una evolución del caballero o algo similar. No quiere decir que no me guste, ¿vale? Al final que esté medianamente balanceado sí que me agrada y creo que son necesarios este tipo de evoluciones, sobre todo teniendo en cuenta que la carta de la mosquetera de base es muy buena, ¿vale? O sea, está muy rota, un montón de gente utiliza ya de por sí mosquetera, entonces me parece bien que no la han hecho tan rota, pero me pasa lo siguiente y es que creo que todas las evoluciones están tan rotas que haber hecho una tan simple, como no, por así decirlo, quizá sea un pequeño fallo. Pero bueno, vamos a ver si podíamos llegar a aplicar a nuestra mosquetera de forma correcta en esta partida, por ejemplo, aquí tirando al crack del montaporquito combinado con la mosquetera, a ver si me llego a cargar algo, ¿vale? En este caso le pego unos esqueletos, lo cual es bastante decepcionante, por aquí sí que es cierto que mira, golpeo al mago que está bastante mejor, pero, como veis, es medio complicado de entender el funcionamiento de cómo es que llega a disparar sus misiles porque yo no lo veo tan intuitivo, la verdad. O sea, mira que en general los conceptos de evolución sí considero que son bastante intuitivos, pero este en concreto hasta a mí me está costando un poquitito de entenderlo. Así que bueno, yendo con la partida, me está ganando el bot, ¿vale? Ya ha sucedido en más de una ocasión que el bot este me ha ganado, pero es que me saca a nivel de carta, chicos, ¿qué le voy a hacer? No, mentira, no es excusa. Entonces, no sé vosotros qué opinaréis de la evolución de esta mosquetera, espero que me lo dejéis en comentario porque yo la verdad es que estoy contento, me gusta, me agrada esta evolución, pero sin duda alguna no creo que vaya a ser una evolución meta ni una evolución que vaya a cambiar nuestra dinámica de juego de Clash Royale ni mucho menos. Como os comento, tenemos más cosas por llegar en esta nueva temporada de noviembre, así que os recomendaría encarecidamente estar atentos al canal para no perderos esta mosquetera al puente más un tronco, ¡cuidado! ¿Vale? ¿Me hago al mago? No lo estoy dando al mago. No lo estoy dando al mago. ¡Pero qué ha hecho ahí mi mosquetera evolucionada! No entiendo la carta, así que, bueno, le voy a tirar aquí bola de fuego a ver si golpeo varias cosas, pero no, o sea, de verdad, yo no sé si es que yo soy ahora medio bobolongo y no comprendo de Clash Royale, pero no estoy entendiendo porque en ocasiones mi mosquetera como que sí que pega sus disparos y en otras no. O sea, es muy confuso, igual tiene que estar desde más lejos, claro, claro. A ver, estoy pensando una cosa, ¿vale? Y es que si la mosquetera está dentro de su rango normal y corriente, quizás sucede que no mete el super disparo porque puede hacer un disparo normal y el super disparo solo lo hace pues cuando está en un rango que sea, pues, mucho más largo, ¿no? No sé si eso tenga sentido, no sé si sea cierto o funcione de esa forma porque ya os digo que, no sé, que voy a un rato jugando con ella y todavía no me entero del todo cómo funciona. A ver, voy a probar aquí un momentito, voy a ver si me permite, por favor, rival, a ver, aquí una bolita de fuego. Uy, el mago se me tumba la torre. Pero, vale, es rarísima la evolución. Pero, de verdad, me gusta. Esto ha sido todo acerca de la mosquetera evolucionada, una nueva tropa con una mecánica bastante diferente. Y antes de finalizar el vídeo, quiero recordarte que esta mosquetera estará disponible en el pase de batalla. Pase de batalla que yo hace muy poquito me he enterado que si obtienes desde la página web oficial de Supercell, ¿vale? Que se llama Supercell Store, te puede salir bastante más barato. Y aparte parece ser que aquí, mira, si compras 6 pasas de batalla, te regalan un cofre de comodines real, que es este que te da un campeón de forma asegurada. Así que, bueno, recordad que podéis hacer por aquí vuestras compras, le das por aquí a comprar y aquí al final de todo puedes introducir el maravillosísimo código BENIHOO. Así que si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete al canal y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Es una página oficial de Clash Royale, no te creas que te estoy timando, es para que pagues menos. Ya está, porque aquí sale a 12 euros y en el juego sale a 15.